Muy bien, bienvenidos a este nuevo webinar de NEMUS. Después de publicar en septiembre de 2015 su recomendación de que la profilaxis oral previa a la exposición PREP debería ofrecerse como una opción de prevención adicional para las personas con riesgo sustancial de infección por VIH como parte de los enfoques combinados de prevención de VIH, la OMS centró su atención en el desarrollo de una serie de módulos para apoyar la implementación de PREP. Entre una variedad de poblaciones de diferentes entornos. La serie entonces constituye un instrumento o manual para la implementación de PREP y es accesible por el momento en inglés en el enlace que se incluyó en la invitación a esta serie de webinars. Pronto, entiendo, la OMS pondrá a disposición del público una versión en español, probablemente en portugués, pero por el momento tenemos la versión en inglés y no de todos los módulos todavía, pero muy pronto todos los módulos estarán disponibles. Para contribuir a la difusión de esta útil herramienta, NEMUS está colaborando con la OMS y con la OPS en la presentación de tres sesiones en español y tres sesiones análogas en inglés donde se presentará el contenido relevante en la primera sesión para proveedores, en la segunda sesión para comunidades y en la tercera para programas. Hoy día entonces estamos iniciando en español la sesión, las presentaciones con la sesión en español. En esta sesión vamos a centrarnos en el contenido que corresponde a proveedores de salud. Se resumirá la información más relevante para médicos, enfermeras, consejeros, personal de farmacia y laboratorio, psicólogos, todos aquellos que participan normalmente de atención primaria preventiva en VIH y que probablemente van a estar involucrados en la administración de PREP en el contexto de servicios públicos de salud. Luego me presentaré a los presentadores de hoy día. Por lo pronto quería mencionar que la segunda sesión que se desarrollará en español el 30 de noviembre y en inglés el 29 de noviembre presentará el contenido que corresponde a líderes comunitarios, educadores comunitarios, proveedores de pares y eventualmente potenciales usuarios de PREP. Y finalmente la tercera sesión se orientará a programas, a gerentes programáticos, autoridades y esta se desarrollará el día 13 de diciembre en español y 12 de diciembre en inglés. Esta complementará el contenido presentado en las sesiones previas con lo que tiene que ver con diseño y evaluación de programas públicos que tienen que ver con PREP. Ahora sí, brevemente presento a Giovanni Ravassi y Carmen Figueroa, los presentadores de hoy día. Giovanni es médico especializado en enfermedades infecciosas con una maestría en salud pública en la London School of Aging and Tropical Medicine. Desde el año 2008 trabaja como asesor regional de VIH para la Organización Panamericana de la Salud y sus principales áreas de trabajo son la vigilancia, prevención y control de la resistencia a medicamentos contra el VIH, la cooperación técnica para la atención y el tratamiento de VIH, el desarrollo de políticas de salud pública, la implementación y el seguimiento y evaluación. Y Carmen Figueroa se graduó como especialista en salud pública en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y como maestra en salud pública en Alcalá, España. Su campo de especialización incluye la prevención de VIH, toma de decisiones en sistemas de salud, desarrollo de políticas en salud, poblaciones clave, monitoreo y evaluación y sistemas de información de salud. También ha participado en el apoyo a países en torno a cuestiones técnicas y programáticas sobre la implementación de la autoprueba de VIH y estrategias de la prueba de VIH en general. Desde el 2015 ha trabajado como consultora para el Departamento de VIH de la OMS. Ahora sí, entonces, dejo con ustedes a Giovanni Rabazzi de la OPS para comenzar con la presentación. Gracias. Giovanni, por favor. Nos escuchamos, Giovanni. ¿Puedes prender tu micrófono? Ok. Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la introducción y también por esta increíble colaboración que nos ofrece un espacio para la divulgación de la nueva herramienta de la OMS para la implementación de PREP. Lo que yo voy a hacer es una breve introducción sobre la situación de la PREP en América Latina y el Caribe para después dejar el espacio al contenido, digamos, más importante y novedoso que es lo que bien mencionaste, el componente clínico de la herramienta de implementación de PREP de OMS. Entonces, solamente recordar a la audiencia que existen fuertes compromisos globales y regionales para poner fin a la epidemia del SIDA en el 2030. Esto es el objetivo, el nuevo objetivo en el post-2015, reflejado en los objetivos de desarrollo sostenible y al más alto nivel en la nueva resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016. Y realmente estos compromisos de control de la epidemia también se quedaron muy bien plasmados en la nueva estrategia del sector salud de la OMS y también en documentos regionales para América Latina y el Caribe como el nuevo plan de acción de prevención y control de VIHTS de la Organización Panamericana de la Salud. El tema de la prevención es un tema prioritario para la región de América Latina y el Caribe y en el año de 2015, en preparación para esta nueva fase estratégica de respuesta al VIH, se realizó un encuentro, un grande foro latinoamericano y del Caribe en Río de Janeiro definiendo ya las metas de prevención para la región que se incluyeron después en los planes y estrategias regionales. Y entre estas metas es importante recordar que se incluyó una específica para PREP. En el 2015 todavía proponiendo como meta el número de países con proyectos demostrativos, con pilotos de implementación de PREP, pero ojalá que muy pronto, como se ve también en la tabla, se pueda abrir una nueva discusión y pasar a una meta ya de implementación como número de personas en PREP o número de países con políticas públicas de implementación de PREP y esto está actualmente en discusión. Pero importante resaltar cómo la PREP ya entra en una propuesta estratégica de metas de prevención combinada del VIH ya desde 2015. Lo que sí vemos es que trabajar más en prevención en términos de cobertura, acceso, calidad y sobre todo también innovación es sumamente necesario porque la tendencia en las nuevas infecciones estimadas en la región, como pueden ver, está en una estabilización en los últimos 10 años que obviamente muy lejos de la meta que tenemos para el 2020 de reducción de un 75% en el número de nuevas infecciones. Y también según las estimaciones, la grande mayoría de casos nuevos de infección, casi dos tercios de las nuevas infecciones ocurren en poblaciones claves y sus parejas o contactos sexuales. Entonces, no solamente ampliar el acceso, la cobertura, la calidad e innovar estrategias, pero también con un foco específico en poblaciones claves. Y para ello hay que un poco volver a pensar lo que ya hace tiempo se discute con conocer la epidemia y cuáles son las poblaciones más afectadas, dónde ocurren las infecciones para después construir estrategias dirigidas a poblaciones y lugares donde más ocurre la infección por el VIH. Y otro tema importante que ya vale la pena mencionar antes de o como introducción a una sesión específica de PrEP es que PrEP no es una intervención aislada, sino que es parte de un abordaje más amplio que se define prevención combinada y que incluye intervenciones biomédicas, estructurales y comportamentales. Entonces, PrEP es solamente una parte de las intervenciones dentro del ámbito biomédico, pero que se tiene necesariamente que combinar con otras para poder ofrecer todo el paquete, toda la gama de oportunidades y intervenciones que después cada individuo tiene que identificar cuáles son las más apropiadas en cada momento de su vida. Desde el 2015, la OMS publicó una recomendación sobre la profilaxis post-exposición, que es el uso de antirretrovirales en personas sin la infección por el VIH, para prevenir la infección en el caso que ocurra una exposición. Entonces, en este sentido, la recomendación es que la PrEP se debería ofrecer como una opción adicional, entonces siempre dentro de esta perspectiva de prevención combinada y en particular para las personas con un riesgo sustancial de infección por el VIH. Y en este sentido también es la nueva recomendación de 2015, es un poco diferente de las anteriores que eran poblaciones específicas y la nueva es realmente más amplia para personas con un riesgo sustancial y esto puede obviamente variar dependiendo del contexto epidemiológico y del comportamiento individual. Otro tema importante para la región es el costo de la PrEP, es uno de los temas más debatidos sobre la implementación de programas de PrEP y en esta lámina solamente para decir cómo actualmente hay a disposición de los programas regionales, de los programas de VIH de los países de la región, productos genéricos precalificados por OMS a un costo anual por persona de alrededor de 75 dólares, comparado con el innovador, que puede ser que haya disminuido, este es un dato ya de algunos años, pero la diferencia es realmente importante. También decir que estamos trabajando en una publicación que se lanzará en diciembre para el Día Mundial, una nueva edición de la serie del VIH bajo la lupa que me imagino que muchos de ustedes ya conocen por las ediciones anteriores enfocadas sobre todo en el tratamiento, pero por la importancia de la prevención este año se publicará un análisis de situación regional sobre la prevención que pueda proporcionar información de progresos y desafíos para la ampliación del acceso, cobertura, calidad e innovación en la prevención combinada en la región de las Américas. Y como parte de esta publicación se hizo un levantamiento de dónde estamos con la PrEP en América Latina y el Caribe, y realmente esta es una tabla que es un work in progress, es realmente cada mes conseguimos más información. Entonces, en este momento en la región tenemos países que ya están implementando o van a empezar la implementación de PrEP como política de salud pública, y estos países son Bahamas, Brasil y Barbados. Tenemos algunos países que ya tienen PrEP como política pública, pero solo para parejas cero discordantes, entonces no, sin la recomendación más amplia para personas en riesgo sustancial de infección, y pueden ver los países. Pero sí, creo que esto es el punto tres, es el, digamos, el más importante, están en marcha, ya implementados o en planificación, proyectos de demostración, apoyados a través de financiación externa y nacional, de diferentes fuentes, y en nueve países. Entonces, esto ya creo que entre el punto uno y el punto tres pueden ver que se está, o se estará cumpliendo en el 2020 la meta que se propuso en Río de Janeiro en el 2015. Entonces, aún más relevante empezar a revisar esta meta para que sea ya más operativa en el sentido de incluir un indicador de cobertura, tal vez. También hay iniciativas de la sociedad civil en varios países, algunas ya establecidas, otras en planificación, pero obviamente son iniciativas locales, en algunos casos sin amplia escala de implementación, pero los proyectos demostrativos en estos países permitirán ampliar estas experiencias. Y después, sabemos que en algunos países, a pesar de no tener políticas públicas o proyectos de demostración, la PrEP en el sector privado es una realidad, y posiblemente en muchos más países de los que están incluidos en esta lámina. Y después también tenemos relatos de lo que se llama PrEP in the Wild, y que es un uso, digamos, más informal, en el mercado informal de la PrEP, de personas que compran PrEP online, sin tal vez un adecuado seguimiento médico, o que intercambian comprimidos con amigos, conocidos, etc. Entonces, es una PrEP que se está haciendo sin un adecuado, tal vez, seguimiento médico. Y bueno, para llegar entonces al final e introducir la siguiente presentación, la OMS trabajó en el 2017 en una herramienta para la implementación de PrEP, que como pueden ver, tiene varios módulos, son 11 módulos, cada uno dedicado a un ámbito específico y a un público específico. Como bien dijo Carlos, se están traduciendo al español, y esperamos tener los primeros módulos, inclusive el módulo clínico, para o final de 2017 o inicio de 2018, si conseguimos todas las autorizaciones para la publicación. Y bueno, para terminar, decir que la PrEP es, obviamente, uno de los ingredientes para que realmente se pueda lograr el control de la epidemia, el fin del SIDA en el 2030. Y realmente estamos aquí para apoyar a los países para que trabajen en la innovación de sus paquetes de prevención con la inclusión de la PrEP. Dentro, obviamente, siempre lo queremos resaltar de una perspectiva de prevención combinada. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Entonces, por favor, Carmen, tienes ahora la palabra. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias también por la oportunidad, y muchas gracias por la excelente presentación, Carlos. Esta presentación la preparamos en conjunto con Janice y Rachel aquí en la oficina para mostrarles cuál es el contenido de los principales módulos sobre esta sesión que tiene un enfoque sobre los proveedores. Entonces, vamos a ver una perspectiva general y cuál es la importancia de estos módulos. También vamos a ver cuáles son los proveedores potenciales de PrEP y qué módulos ellos deben manejar. Y vamos a comentar también cuáles son los temas controversiales que existen ahora mismo sobre la implementación de la PrEP. Entonces, en el 2015, en el 2016, la OMS emitió una recomendación sobre la profilaxis preexposición y recomendó que era efectiva para prevenir la infección del VIH. Esto fue basado en una evidencia GRADE. Pero aunque estas recomendaciones fueron emitidas, es cierto, muchos países se han acercado a nosotros para decirnos que necesitan más información sobre cómo llevar a cabo estas implementaciones y cómo implementarlas. Entonces, estas herramientas lo que pretenden es sugerir y adaptarse a los diferentes contextos que pueden existir en los diferentes países o regiones. Voy a notar que estas herramientas van a ser actualizadas con una cierta frecuencia justamente porque son vivas y se van a ir adaptando a cada contexto. Están pensadas para tener diferentes opciones para gente diferente y a pesar de que están basadas en la evidencia, pero también tienen consideraciones acerca de la implementación que hay y consideran las incertezas y el aprender haciendo mientras se implementa el PrEP. Como Giovanni mencionó, la herramienta tiene 11 módulos. En esta presentación nos vamos a enfocar solamente en tres módulos, el módulo clínico, el módulo para farmacéuticos y el módulo para los proveedores de testeo. El módulo clínico contiene información práctica para los profesionales de salud, médicos, enfermeras, que puedan indicar la PrEP. Resalto solamente que estamos trabajando con una ONG para volver este módulo y el módulo de los farmacéuticos, una herramienta online interactiva donde las personas probablemente sea una aplicación donde puedan descargarlos y de forma interactiva ver nuestras recomendaciones. Entonces, este módulo simplemente se enfoca en proveer la información relevante para la indicación de la PrEP. Cuenta, o sea, habla sobre cuáles son los criterios de elegibilidad, cuál es la posología que se debe seguir, cómo se debe utilizar la PrEP, provee sugerencias prácticas tanto para el seguimiento clínico como para el inicio de la PrEP, qué hacer en caso de que haya una elevación de la creatinina y cómo se maneja la cero conversión. También provee información sobre qué tipo de drogas pueden ser utilizadas y sobre todo considerando como las innovaciones que hay en el mercado. Otros puntos importantes de este módulo están relacionados con los mensajes que se deben proveer en consejería en relación a la efectividad de la PrEP. También tome en cuenta situaciones especiales, o sea, qué decirle a los usuarios si tienen un olvido, si mezclan la PrEP con alcohol o con drogas y cualquier mensaje que pueda corresponder con estas situaciones especiales. También hacemos un enfoque en que hay que reducir el estigma sobre el uso de la PrEP y considera también cuáles son, dónde nos falta evidencia acerca de la PrEP. Por ejemplo, qué pasa con el inicio en el mismo día de la exposición al riesgo, la monitorización de la creatinina, la relación con la hepatitis B, el suministrar la PrEP según los acontecimientos a los que la persona se vea, por ejemplo, una exposición en el momento, etc. También cuál es el efecto de la PrEP sobre los test para el diagnóstico del VIH y cuáles son modelos de distribución que mejor se adaptan para cada tipo de población. Aquí simplemente en este módulo incluimos una ficha técnica de bolsillo que es de doble cara. No la traduje porque hay términos que son sensibles en la traducción que deben ser revisados, pero en general la ficha está hecha para un manejo práctico, ya sea de médico, enfermera o un estudiante o una persona que esté en un servicio donde se pueda indicar o que estén considerando recomendar la PrEP. Entonces simplemente sintetiza cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuál es la dosis, cuáles son los mensajes claves que se deben considerar a la hora de hablar sobre PrEP, por ejemplo, de que la PrEP no se utiliza para prevenir, no puede prevenir un embarazo o una infección de transmisión sexual. Y en la parte de atrás de la ficha, mensajes sobre la efectividad de la PrEP, sobre los efectos adversos que produce, que normalmente son reversibles o de corta duración, y también menciona la posibilidad de la pérdida de masa ósea. Cuáles son los test que se deben ofrecer al inicio y qué hacer en caso de situaciones especiales. O sea, es simplemente una postal bastante práctica para su rápido acceso. También en el módulo de clínicos incluimos una serie de preguntas para evaluar el riesgo a la cual una persona puede estar afectada cuando va a considerarse el uso de PrEP. Estas son simplemente sugerencias, por supuesto, hay que adaptarlas a la población, hay que adaptarla al contexto. Simplemente es una proposición práctica para ir iniciando la implementación de la PrEP. Y tener en consideración que cuando se ofrece PrEP es también una oportunidad que podemos aprovechar para ofrecer consejería o información sobre otros servicios. El siguiente módulo es el módulo de los farmacéuticos. Aquí, en este módulo, vamos a trabajar directamente con los farmacéuticos, con las personas que trabajan en la farmacia, para proveer información sobre cómo almacenar el medicamento, cómo orientar a los usuarios para la adherencia, las interacciones medicamentosas que puede haber, la absorción del medicamento y, por supuesto, qué mensajes le puede dar el farmacéutico a la persona para que tenga una buena adherencia y compre los niveles del medicamento. En el módulo de testeo, como mencioné anteriormente, el momento en que se ofrece la PrEP, se pueden ofrecer mucho más otros servicios. Entonces, hay que aprovechar el momento para también ofrecer servicios para el diagnóstico del VIH. Hay que, por supuesto, monitorizar la función renal. Hay que considerar ofrecer pruebas para hepatitis B, hepatitis C, para infecciones de transmisión sexual. En el caso de mujeres, prueba de embarazo. En este módulo también se está considerando la evaluación de las herramientas para el diagnóstico, para las pruebas rápidas en combinación con PrEP. Y también estamos haciendo una evaluación de mercado para los productos sanitarios para el diagnóstico invicto de la PrEP. Y, por supuesto, la vigilancia postmercado de estas pruebas. Entonces, uno de los temas controversiales en la implementación de la PrEP es el acceso a la PrEP. O sea, todo lo que tiene que ver con dónde se ofrece la PrEP, en qué servicios hay que ofrecerla, cómo ofrecerlas. El costo del servicio. Y, por supuesto, no solamente el costo del fármaco. Que en un inicio, tanto para el usuario como para el sistema nacional, puede ser un impacto económico en el presupuesto. Pero si es bien implementado a largo plazo, hemos visto que resulta ser costo efectiva. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, el rol de la PrEP todavía es controversial, porque no se sabe si aumenta la incidencia de las infecciones de transmisión sexual o las reduce. Pero, como justamente está abajo de los temas controversiales, es un tema controversial y necesita todavía más información sobre qué información debemos darle a los usuarios en cuanto al uso de la PrEP y las infecciones de transmisión sexual. No podemos olvidar, por supuesto, cómo generar demanda sobre la PrEP. Los proveedores deben tener un rol específico que ellos también deben promover en los servicios, cómo llegar a la gente, ya sea por promoción de campañas promocionales. Pero es importante que ellos estén involucrados y que también la sociedad civil esté involucrada para que haya una implementación exitosa de la PrEP. Esto no es más simplemente que un ejemplo de la vida real, donde en Australia, lamentablemente, todavía no tenemos una historia para Latinoamérica, porque la PrEP está empezando, pero Australia, y esperábamos tenerla pronto, Australia simplemente decidió tener un enfoque de prevención combinada, o sea, dígase, combinar la prevención con el tratamiento del VIH, con el fin de eliminar de aquí al 2020 las infecciones de VIH. Entonces, ellos simplemente lo que hicieron fue que pusieron un plan claro para cómo reducir los nuevos casos dentro de sus estrategias, y PrEP es una de ellas. Introdujeron el PrEP en marzo del 2016, y en este gráfico, en la parte superior, vemos los números, los nuevos casos diagnosticados de VIH por mes. Y vemos que después de la introducción de la PrEP, en hombres que tienen sexo con hombres, hubo una reducción en el número de casos. Por supuesto, esto, aunque mucho está atribuido a la PrEP, pero también es una combinación de que entre los hombres que tienen sexo con hombres, tiene un alto nivel educativo, se creó una demanda fuerte para el uso de la PrEP, más la combinación de las otras estrategias. Este es un ejemplo de una demostración de PrEP a gran escala, porque fue implementado en Nueva Gales, e incluye a Sidney, y observaron un 25% de reducción del número promedio de nuevos casos de VIH en comparación con cinco años anteriores, donde la PrEP no se había utilizado. Entonces, simplemente, antes de terminar, para recordar, vamos a mencionar unas consideraciones claves y cómo implementamos al PrEP de forma estratégica. Entre las consideraciones claves es que la PrEP no es para todos, hay que considerar estratégicamente quién puede usarla porque el uso constante es variable y quién decide comenzar la PrEP también es variable y también tiene que ver mucho con el riesgo al que está expuesto a la persona porque existen periodos de riesgo. No hay un riesgo constante, entonces, dentro de ese periodo de riesgo, es que hay que valorar el uso o no de la PrEP. Otra cosa es que la PrEP tampoco es para siempre. Como mencioné anteriormente, hay temporadas de riesgo que hay que valorarlas y hay que conversarlo con el usuario de cuándo empezar, cuándo parar y por qué periodo hacerlo. Para que la PrEP sea efectiva, es muy importante que haya una buena adherencia. Otros servicios también son beneficiosos, valiosos y necesarios para la inclusión de la PrEP, como mencionamos anteriormente, la inclusión, la integración de esos servicios, de servicios de hepatitis, de infección de transmisión sexual, de contracepción y también considerar cuáles son los beneficios adicionales que proporciona la PrEP, que no es solamente para la prevención del VIH, también es una oportunidad para ofrecer otros servicios. Y en resumen, cuáles son los puntos claves que tenemos que tener en consideración para implementar la PrEP de forma estratégica. Lo primero es que hay que iniciar por los grupos que tengan mayor incidencia y hay que tener una integración y un enlace a los servicios que ya están existentes. A la hora de iniciar por los grupos de mayor incidencia, hay que considerar a las poblaciones claves, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres. Otro grupo puede ser las parejas cero discordantes y también las adolescentes o las mujeres jóvenes considerando que la PrEP es parte de una contracepción más segura y que también es parte de la estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil mejorada. Entonces, si vemos en general, la PrEP constituye varias esferas. Y por último, ¿qué puede pasar cuando un proveedor ofrece la PrEP? El proveedor sanitario cumple un rol esencial en los servicios. Entonces, cuando integra la PrEP tiene que tener en cuenta de que este servicio lo ofrece con mayor cuidado de calidad, él puede también ayudar a identificar a las personas que están en riesgo para contraer el VIH y también puede identificar cuando haya una infección aguda de VIH y asegurar que haya un acceso a la terapia antirretroviral lo más pronto posible. O sea, el proveedor sanitario tiene un rol, un rol clave en los servicios de PrEP. Y nada más agradecer a todas las personas que han participado en la publicación y en la preparación de los módulos. Por supuesto, el profesor Robert Grant de la Universidad de California, quien ha sido que ha impulsado la introducción de la PrEP a nivel general. a todos los revisores de la herramienta para la implementación, a nuestros colegas de la OMS, de Pajo, de UNUSIDA, nada. Eso es todo. ¿Tienen algunas preguntas? Le paso a Carlos. Muchas gracias, Carmen, y también a Giovanni. Creo que esta es una ocasión para primero pedir a los participantes que utilicen la ventana de chat para hacer cualquier pregunta o comentario que tengan. y luego para comenzar a enfatizar o enfocarse en algunos temas típicos que se discuten cuando se habla de PrEP o que son preocupaciones clásicas, o algunas como que particularidades de la forma en que PrEP va a ser recomendado. En principio, creo que sería importante hablar sobre el hecho que la recomendación de uso de PrEP no es una recomendación que dice use PrEP en vez de condones. Creo que la recomendación formal fuera de cómo independientemente de cómo las personas vayan a implementarla plantea el uso adicional de PrEP. Yo no sé qué podrían ustedes mencionar al respecto y digamos cómo se espera que la gente reaccione a esto, ¿no? No sé si Giovanni o Carmen cualquiera de ustedes dos puede comentar al respecto de esto. Bueno, Carlos, no, creo que realmente es como lo pones y está claro en la recomendación que la propuesta es PrEP como intervención adicional y combinada porque como mencionó Carmen el PrEP es para prevención de VIH y no de otras ITS y prevención de embarazo etcétera. Entonces, eso tiene que quedar muy bien claro en el componente de consejería orientación al usuario de PrEP en la comunicación social que se haga en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y también en la provisión de servicios porque lo que se está intentando hacer en los proyectos pilotos no es obviamente de abrir centros de PrEP sino que integrar PrEP en servicios que ya están distribuyendo condones que ya están haciendo tamizaje y manejo de ITS y las otras intervenciones de prevención. Justamente queda un interrogante que es cómo reaccionará el usuario y hasta qué punto se combinarán en la conducta las intervenciones de prevención combinada y esto es una de las inquietudes que también dejó un poco Carmen en su presentación sobre el tema de las ITS y por eso otro el tema del tamizaje y del monitoreo de las ITS su diagnóstico temprano y tratamiento es un componente esencial de la provisión de prep pero obviamente en las cohortes estamos viendo comportamientos a veces discordantes entonces por eso que se queda todavía como un tema controversial Carmen no sé si también tienes algo para complementar yo simplemente voy a reforzar lo que lo que Giovanni comentó sobre que la idea de la OMS y de todas estas recomendaciones no es cambiar lo que ya existe sino es ampliar la posibilidad para los usuarios para que tengan diferentes estrategias para prevenir para prevenir la infección y también para ampliar las estrategias que pueda tener el gobierno pero no queremos absolutamente sustituir lo que ya lo que ya existe sino es trabajar en los servicios que ya existen e integrar estas nuevas posibilidades porque la persona tiene tiene gustos diferentes y tiene comportamientos diferentes y tenemos que tratar de pensar en en todos de acuerdo yo pienso además que estos primeros tiempos de implementación de PrEP en programas públicos van a ser momentos clave para entender cómo los distintos sectores de la población reaccionan al uso de PrEP y además cómo sectores de población que tenían conductas diferentes antes de la implementación de PrEP van a incorporarlo de maneras específicas por ejemplo hay personas que no usan preservativo porque no les gusta no les funciona o no controlan su uso y de pronto algunas de esas personas tenían muchos tenían deseos verdaderos de prevenir la infección por VIH de modo que el PrEP sirve de una manera especial para ellos y creo que muchos de quienes han participado por ejemplo en los estudios en el estudio Proud en Inglaterra tenían esa situación y han digamos ha funcionado muy bien la estrategia para ellos ahora hay otras personas que tal vez funcionan sin mucho problema con con condones y habría que ver qué pasa con PrEP tienen un riesgo alto y de pronto van a como es ideal mantener el uso de condones se sabe que para muchos el PrEP es visto como una digamos la posibilidad de no usarlos pero creo que entonces los mensajes educativos y de consejería de acuerdo a las personas a sus reacciones y a sus preguntas pueden incorporar algunos de estos contenidos y discutir porque al final de cuentas tal vez esto no es como una medida igual para todos e implica como adaptarse a las situaciones de cada persona entonces de pronto y finalmente se trata de conversar con la persona y ayudarla a tomar las mejores decisiones o tener las actitudes más apropiadas para reducir sus riesgos entonces un punto relacionado que creo que es importante mencionar porque alguna gente ya conoce el régimen de como en inglés el otro día Rachel mencionó que debería llamarse event driven o sea pre llamado intermitente a veces según el régimen francés del estudio hipergay que según el event driven la terminología podría definirse en español como definida por el evento o sea cuando una persona normalmente no usa pre pero en una situación donde se anticipa riesgo sexual se decide usar se supone que para digamos funciona sobre todo o mucho mejor para hombres que tienen sexo con hombres tiene que ver con el uso de dos pastillas entre dos y veinticuatro horas antes de una exposición luego una pastilla veinticuatro horas después y otra cuarenta ocho horas después ¿no? ¿Hasta qué punto digamos se podría anticipar que en el futuro cercano va a haber una demanda o una necesidad de utilizar este esquema no sé qué podrían ustedes decir bueno creo que tal vez primero desde el nivel global creo que como dijo Carmen el toolkit es un documento vivo que se va actualizando y justamente uno de los temas es esto la administración continua diaria versus otras modalidades no sé qué en qué está esta discusión a nivel global sí pues en cuanto a la dosis diaria en el estudio hipergay que fue en su mayoría o sea que fue con hombres que tienen sexo con hombres la información viene de ahí pero nosotros de la OMS para hacerla para hacerla más inclusiva incluimos a hombres a mujeres aunque en las mujeres la dosis diaria no está todavía no hay no hay evidencia suficiente porque los niveles de la droga varían pero es algo en lo que estamos trabajando ahora lo que sí quisimos con la recomendación fue ser inclusivos y que y que y que siga se siga adelante y siga moviendo pero todavía no hay una no hay una posición clara en cuanto a si la dosis va a ser diaria o va a ser intermitente gracias Carmen Giovanni tal vez creo que ahí es importante Giovanni quiere decir alguno si no creo solamente complementar que es un tal vez como como mencionó Carmen son todavía primeros pasos de implementación en la vida real y posiblemente iremos aprendiendo de de la implementación y de los casos específicos pero creo que sí como se contempla el comportamiento la conducta de riesgo es variable es muy variable en la vida de las personas entonces pensar en una posología event driven dependiendo de exposiciones puntuales o de exposiciones continuas pero para un periodo de tiempo determinado que puede ser hasta de una semana entonces creo que son situaciones en las cuales se irá adaptando el uso de la prepa aprendiendo a través de la experiencia pero tenemos ya bastante evidencia de los estudios en HCH de acuerdo tal vez debería aclarar que este régimen si se ha digamos se ha asumido incorporado en Europa entonces la Unión Europea lo ha incluido entonces hay países que lo están utilizando también y por ejemplo hay un estudio interesante que se presentó en la conferencia de la International Society en París donde se analizaba digamos grupos de personas que comenzaban con el régimen diario y pasaban al régimen intermitente o viceversa personas que comenzaban con el intermitente y pasaban al diario probablemente hay motivos para ciertas personas para ir de un lado al otro según circunstancias especiales quienes sienten que no tienen un riesgo permanente podrían pensar en un régimen intermitente así como digamos tengan si tienen temor a tomar medicamentos todos los días en fin mientras que quienes sienten que no se acuerdan de digamos comenzar a tomar PrEP digamos antes de un evento o los eventos no pueden ser planificados probablemente prefieren el otro régimen el régimen diario o sea pueden haber fortaleces y debilidad pero es cierto que la evidencia se ha encontrado fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres y tiene que ver con las diferencias también de digamos por ejemplo la presencia del medicamento digamos al final del tubo digestivo en el recto como parte del mismo proceso de absorción de una parte de esto o no que no se da en el caso por ejemplo de las relaciones vaginales heterosexuales entonces de hecho hay esto que se llama forgiveness o sea que es importante conocer aunque digamos no es estratégico hablar todo el tiempo de forgiveness pero es cierto que hay ceda tolerancia para los para los hombres que no toman se olvidan de tomar alguna de sus dosis igual se mantienen protegidos con cuatro dosis a la semana mientras que en el caso de las mujeres esto no se da entonces sería bueno yo no sé si pudieran hablar un poquito de de PrEP en mujeres y las particularidades que se consideran digamos relevantes de mencionar en el caso del uso de PrEP en mujeres ¿qué es lo que es lo que es lo que no sé si pueden añadir algo sobre eso Giovanni o Carmen un segundo Giovanni si quieres ir adelante creo que que se necesita por lo menos desde la perspectiva de 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 la región de América Latina y el Caribe por lo que estamos viendo la mayoría de los países que están implementando los proyectos pilotos identifican a pesar de la recomendación de OMS ser abierta a individuos con riesgo sustancial realmente en la implementación de los pilotos hay un enfoque específico en poblaciones clave en particular HCH y mujeres trans sin embargo en Estados Unidos por ejemplo hay también un enfoque en mujeres pero mujeres en pareja cero discordantes y mujeres en pareja con hombres que tienen factores de riesgo para VIH entonces en nuestra región América Latina Caribe tal vez en algunos países del Caribe con epidemias más generalizadas podría ser un poco diferente pero el enfoque es sobre todo en poblaciones claves pero creo que merece más discusión sobre cuál podría ser el uso estratégico de PrEP en mujeres en riesgo sustancial creo que es un tema pendiente perdón por la pequeña tardanza bueno nosotros de la OMS tenemos tres puntos primero queremos hacer el acceso a las opciones para prevenir el VIH lo queremos hacer lo más posible lo más equitativo posible dígase tanto para mujeres como para hombres pero por supuesto la biología vamos a tener ciertas limitaciones en cuanto a eso y de hecho una de las primeras preocupaciones que tenemos en cuanto a la PrEP es la diferencia de dosis que hay entre el hombre y la mujer y la el mis dosis o sea si una mujer salta una dosis tiene tiene un efecto diferente en el caso de que lo haga un hombre pero también la PrEP no podemos perder la PrEP como una oportunidad porque también se puede ofrecer en combinación con otros servicios principalmente los servicios de contracepción y es una de las es una de las estrategias a considerar en la eliminación de la prevención materno infantil como opción posiblemente lo que venga en el futuro es los anillos vaginales de pibarina que tienen una liberación diferente y hasta ahora es lo más cercano eso es en cuanto a los tres puntos que tenemos de diferencia en cuanto a el acceso para las mujeres y para los hombres ya excelente muchas gracias creo que digamos estamos prontos a terminar pero hay un punto importante de resaltar es que este régimen de prep diario oral que es el régimen recomendado es el primero en ser implementado nos va a enseñar algunas cosas de utilidad para cuando otros regímenes de prep están disponibles de hecho si bien el primero que se estudió era un régimen tópico local que era el gel que se estudió en Sudáfrica en Capriza este fue efectivo pero con una efectividad relativamente baja menos del 40% y tal vez por eso no ha sido muy difundido han habido otros estudios pero todavía no ha habido una digamos no se ha considerado digamos que se ha alcanzado el éxito en cuanto a geles vaginales también se está investigando uso digamos rectal y la otra línea de investigación es la de prep de depósito o sea como por ejemplo en el caso de la contracepción el Norplant que tendría que ver con la inyección de digamos de este de estos antirotroviales para una larga duración de efectividad y eso se espera que pronto haya algún tipo de resultado que podrían de hecho cambiar un poco el panorama de esto pero un tema importante para mencionar es la situación de las ITS infecciones de transmisión sexual entonces si fuera posible de repente que pudiéramos discutir como último punto de qué manera el control de prep cada tres meses para verla confirmar la seronegatividad y la ausencia de efectos secundarios por ejemplo renales podría permitir también una un chequeo de ITS para descartar sífilis y eventualmente ver otras infecciones de transmisión sexual y en qué medida sería o no necesario incluir pruebas como estas pruebas de ácidos nucleicos PCR para clamidia o norrea que no están disponibles en todos lados en todo caso cómo se vería yo no sé si digamos para terminar casi Giovanni o Carmen pueden mencionar algo al respecto bueno yo puedo puedo empezar definitivamente el tema del monitoreo de las ITS en personas en prep es clave sabemos que estamos trabajando con una con usuarios que ya por definición son usuarios de alto riesgo y que en base a los criterios de inicio de prep puede ser que hayan tenido en muchos casos antecedentes de infecciones de transmisión sexual entonces la retención de estas personas en prep en digamos en la y el contacto frecuente con los servicios es una oportunidad para ir trabajando el tema del manejo y de la reducción del riesgo el tamizaje y la detección temprana y tratamiento temprano de las ITS otra vez lo que el contenido del toolkit no son recomendaciones son sugerencias y se el tema por ejemplo de la frecuencia del tamizaje para sífilis o el uso de otros diagnósticos creo que es otro tema que se irá definiendo en el tiempo lo que sí que estamos viendo por ejemplo pero esto es una discusión más general como la implementación de la plataforma GeneXpert en muchos países de la región para el tema de tuberculosis se puede aprovechar para o como plataforma abierta para otras otras pruebas como las de ácido nucleico de clamidia de neisseria gonorree entonces hay posibilidad y una capacidad creciente en los países para ello pero todavía habrá que aprender de los de los proyectos demostrativos excelente ok no sé si Carmen quiere añadir algo o si solamente Giovanni respondió perfectamente solamente voy a agregar que aunque eso se escuche como como más demandante en cuanto a presupuesto y en cuanto a servicios pero todo es para ofrecer un cuidado apropiado porque con el manejo sindrómico de las de las ITS es un poquito más complicado y sobre todo porque muchas son son asintomáticas entonces aunque eso implique un poquito más de esfuerzo es simplemente para para mejorar el la la detección de las de las ITS sí excelente y sí aprovechando que había una pregunta sobre hipergay de hecho hay una porque Juan preguntaba si es que había resultados de efectividad de prep intermitente en personas con exposiciones de riesgo poco frecuentes un seguimiento que se hizo de hipergay una vez que ya digamos la fase aleatoria aleatorizada terminó fue que definitivamente había una efectividad muy alta del programa en HCH que usaban este régimen y también cercana al 100% con encima del 90% y digamos se estaba viendo la posibilidad porque no estaba totalmente claro de una profilaxis para ITS adicional a la de VIH esto lo lo estuvieron viendo y aparentemente digamos era una un hallazgo prometedor ahora claro siempre hay hasta donde nos conviene llenarnos de profilaxis es un tema como para preguntarnos pero creo que eso dependería de cada cada lugar cada condiciones que se dan análisis de costo efectividad o de costo beneficio a nivel individual y a nivel programático eso es probablemente algo de lo mucho que va a tener que seguir siendo investigado en los próximos meses conforme más países van implementando PREP y más programas van incorporando esta estrategia dentro de un régimen de prevención combinada ya hemos ya hemos pasado la hora del webinar lo terminamos aquí solo primero mencionarles que el webinar se ha grabado y lo estaremos subiendo al canal de youtube y distribuyendo al sitio web de Nemus también esperamos que se pueda pasar como link entre nuestros contactos para que más personas que no pudieron estar hoy día lo puedan visualizar y los invitamos para la próxima sesión que se daría en español el 30 de noviembre orientada a comunidades por lo pronto agradecer a todos ustedes su participación y especialmente a Giovanni y a Carmen por la presentación que nos han hecho hoy día muchísimas gracias entonces gracias Carlos adiós a todos gracias hasta pronto gracias gracias